No por Dios No digas que te vas a marchar No digas que lo nuestro acabó Porque me parte el alma Por favor Te pido con toda mi humildad Poner la mano en tu corazón No metes mi nostalgia Si te vas no digas nada Por mi vida te lo ruego Mi alma está martirizada Llora, llora sin consuelo Mejor te vas sin decir un adiós Sin decir nada más Estoy en mi soledad Como el ave que sola quedó Su compañera nunca volvió Cansado de esperarla Dijo en su soledad Adiós amor Te vas, te vas No volverás Adiós, adiós No volverás Adiós, adiós Para las muñequitas Silvana Lucía Y Vanessa Danza Castillo ¡Linda! Hoy sin ti Es como si no hubiera ni un sol Tiniebla solo en mi alrededor Sin ninguna esperanza Piensa en mi Si un día me recuerdas por Dios Por ti estaré esperando mi amor Si algún día te hace falta Hoy que siento tu partida Me domina tu recuerdo Mi esperanza ya perdida Solo te veré en mis sueños Y si en mis sueños no te puedo ver ¿Qué más puedo yo hacer? Que dar miel para aquel Que solo en su nidito quedó Su compañera nunca volvió Cansado de esperarla Dijo en su canto así Adiós amor Te vas, te vas No volverás Adiós, adiós No volverás Adiós, adiós Adiós, adiós Para mi compadre Él, yo, con él Y me jodan Y me jodan Y a él Adiós, adiós Te vas, te vas No volverás Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós